¿Qué tal, taxijeros? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo en la hora que estés viendo este video. Sí, efectivamente, todo lo que inicia tiene que terminar. Yo te invito a que apuntes este número telefónico ahorita que estás viendo este video. Márcalo, márcalo, es el 800-639-4274. Sí, este teléfono sirve para darte de alta en la Secretaría del Bienestar y obtener los 25 mil pesos. Como trabajadora del hogar, como trabajador independiente, como taxista, como tianguista o mesero, si tienes por ahí algún familiar. Sí, señores, todo lo que inicia tiene que terminar. Efectivamente, este lunes 15, señores, va a terminar el registro para los créditos a la palabra. Así es que, por favor, se les invita, se les hace una atenta invitación para que llamen al teléfono. No hay más, no hay más. Hasta ahí llegó, hasta ahí termina, hasta ahí finaliza nuestro ciclo con el asunto de crédito a la palabra. Marca, ¿qué es lo que te van a pedir? Te van a pedir, punto número uno, tu nombre completo. Evita los alias, evita comerte tu segundo nombre o el primer nombre. Es que a mí no me gusta que me digan así, que a mí no me gusta que me digan asá. No, es completo, es completo tu nombre. Ten a la mano, por favor, tu cur. Ten a la mano tu cur. De hecho, si no tienes tu cur a la mano, en la credencial de lector también aparece. Sale, chécalo. Es un dato muy, muy importante que te van a pedir. ¿Cuál es el horario de atención de estas personas de Secretaría del Bienestar? Es de lunes a domingo, o de lunes a lunes, como lo quieras ver. De lunes a lunes, de nueve de la mañana a nueve de la noche. Sí, señores, ese es el horario de atención. Para que tú puedas llamar tranquilamente, sin ningún problema, yo te aconsejería que el día de hoy, hoy que estoy subiendo el video, lo hagas, ya que hay muy poca gente en espera que está realizando las llamadas y no te enfrentes a el lunes, a el lunes, que ya es mañana, a que puedas tener por ahí un volado y puedas accesar a la llamada. No, marcas ese el asterisco tres, el número tres, donde te van a atender. Esperas que te gusta un par de minutos, dependiendo la hora y qué tan saturada esté la línea. Te van a pedir el nombre, te van a pedir tus tres teléfonos. El teléfono del celular, el teléfono de casa y el teléfono de recados. Ahí te dicen de qué zona eres, de qué estado de la república estás hablando. Por cierto, si eres de Monterrey, de Tijuana, de Quintana Roo, de Guadalajara, de Puebla y de la Ciudad de México, esos son los únicos cinco estados con la Ciudad de México que participan para el crédito. ¿Sale? Inténtalo, nunca es tarde para volver a empezar. Ya llegó el término del preregistro. Esto básicamente lo que comentan los políticos es el preregistro. Ya una vez que estés adentro, tienes que esperar la llamada, la debida llamada de la persona del bienestar, donde te va a pedir tus datos, qué tipo de datos, pues lo que yo lo he miles de veces repetido aquí en el canal, que es tu credencial de elector o el INE, mejor conocido. Tienes que llevar tu foto de tu comprobante de domicilio. Tienes que llevar la foto de tu cara, la foto de tu carro, la foto de tu licencia, tarjetón. Acuérdate que nos están solicitando licencia B, licencia B. Sale, señores, para que podamos ver, diagnosticar este punto importante. Son veinticinco mil pesos, no son diez mil, no son seis mil, no son dos mil pesos. Yo quiero que me pongas aquí abajo, sí, 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 aquí abajo en la cajita de los comentarios, cómo te ha ido en este último, en este último mes, pues prácticamente la última quincena, donde se empezó a dar este proceso de las llamadas telefónicas. Ya lo lograste, ya te hablaron, ya te depositaron, ya te dieron tu ID, a dónde te tocó ir, a qué parte de la república, qué banco, Banco Azteca, Banco Santander, BBVA Bancomer, porque te lo comento, hay un video, aquí exactamente en Taxi Gratis, Robert, hay un video donde tal cual prácticamente parece en vivo la llamada que me hizo la persona del bienestar. Ve a verlo, te aconsejo que vayas a verlo, porque ya van a empezar a caer supuestamente en cascada las llamadas del preregistro que acabas de realizar con este teléfono. Ya se acabó, es este lunes, ya no van a recibir ninguna otra llamada. Si tú tienes la duda de, oye, Robert, pero pues es que yo marqué el jueves donde me habías dicho y pues ya no me han marcado ni siquiera para pedirme mi teléfono, no ha sonado nada, 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 ni en mi casa, ni donde dejé el de recados, ni siquiera mi celular. Pues si tú tienes ese problema, esa espinita, yo te invito a que lo vuelvas a hacer, a que vuelvas a marcar, así al 800-639-4264. En verdad, no pierdes nada, simplemente es una llamadita. O sea, si tú vuelves a registrarte, en automático aparecen tus datos y te dicen, ¿sabes qué? Ya está registrado, ya no hay ningún problema, solo tiene que esperar la llamada. Pero si tú sigues con el preregistro y no te dicen nada, pues bueno, una rayita más al gato, ¿verdad? Para que puedas tú tener el beneficio. Ese digamos que es el inicio, el preregistro. Una vez que pases eso, pues tienes que esperar una llamada. ¿Cuándo puede ser la llamada? La mayoría de la gente me pregunta, Robert, ¿y cómo cuánto tiempo? Es muy variable. Como te pueden hablar, ese mismo día que tú marcaste al 800-639-4264, un par de horas, tres horas, como pues todavía puede pasar alrededor de 10 días y no puedes encontrar la llamada que te llegue a tu domicilio, a tu celular, a tu de recados, ¿no? A tu teléfono de recados. Así es que tranquilízate. Yo llevo prácticamente nueve días, nueve días. A mí me hablaron, me pidieron los requisitos, las fotos, las subí. La persona del bienestar te habla y te dice que le mandes estos papeles, ¿sale? Vas a mandar estos papeles con esta persona y esta persona los va a mandar a Secretaría del Bienestar. Aquí en Secretaría del Bienestar es el punto donde te hablan a ti, te hablan a ti y te piden, te piden los, este, me han dicho, te enseñan los datos donde ya estás registrado. Te dan la foto, te lo mando por WhatsApp. Yo estoy aquí atorado. Yo ya mandé con esta persona mis fotos, yo ya mandé las copias de mi credencial de lector, de mi comprobante de domicilio. Esta persona ya los mandó aquí a Secretaría del Bienestar. Yo estoy aquí atorado. Todavía nadie, nadie, nadie de aquí de esta persona, de esta secretaría, me ha marcado para decirme, ¿sabes qué? Taxi Creatis Rover, ya estás adentro adentro en el crédito de los 25 mil. Te vamos a mandar una hoja, un formato donde tú aceptas, te vamos a decir a qué banco, no lo vas a escoger tú, Taxi Creatis Rover, no lo vas a escoger tú. Así es que, mucha atención, la gente que tenga deudas con Banco Azteca, con Electra, la gente que tenga deudas con Santander o la gente que tenga deudas con BBVA, Bancomer, porque en la llamada que te estoy explicando, ve a verla, en Taxi Creatis Rover, ahí está, me llamaron, me hicieron la plática, el cuestionario y me dicen que desafortunadamente no deberían, no deberían de quitarte o de rasguñarte la deuda dependiendo del banco donde te hayan depositado de ese dinero. Tú vas bien confiado, supongamos que sacaste un crédito en Banco Azteca y sacaste una moto, ¿sale? esa moto cuesta 15 mil pesos y solo pagaste 10 mil, ah, pues el banco si te llegasen a depositar en Banco Azteca, te van a depositar 25, pero como tú no pagaste la moto por 5 mil pesos, ya no vas a ir por 25, ya solo vas a ir por 19, Robert, pero ¿por qué por 19? porque si, o sea, el no haber pagado esos 5, pues te va a generar intereses sobre intereses y probablemente son los 5 más los mil que fueron los intereses, son 6 mil pesos, checa muy bien tu dato, analiza cada uno de las tres opciones, oye Robert, es que yo tengo cuenta en otro banco, ¿qué onda? no, 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 nada más son esos 3 bancos que participan, pero bueno, yo te pido que lo cheques, marca el teléfono, por última vez te lo pongo a tu escucha, 800-639-4264, cuídense señores taxijeros, no olviden suscribirse, soy el taxista de la Ciudad de México que regala los viajes todos los lunes, en esta temporada estamos en Quédate en Casa, pero ya próximamente por ahí ya vamos a recoger a unos extranjeros, al parecer vienen de Perú, de España y no recuerdo el otro, Argentina, Argentina, vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo funciona el carro, si no se me ha olvidado manejar, si no se me ha olvidado poner las intermitentes, las direccionales, ya está el carro preparado para recibir a los extranjeros, atender a nuestros compañeros nacionales, de provincia, de la misma ciudad de México, vamos a ver qué sale, por mi parte es todo, no olvides en verdad suscribirte, comparte este video, regálame un like y quedamos pendiente, en verdad, mañana lunes 15 de junio, se termina, Secretaría del Bienestar para el Preregistro, ve a hacerlo hoy, y